Siéntelos, parece que siéntelos fuertes, loco Igual, destrozado, Wurzowski Bueno, vamos a casar a Wurzowski Wurzowski que se quede traumado y se desnestale el juego Desnestalate el juego, Wurzowski Tú también, por ser amigo de Wurzowski Destrozado Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez al buen Jurassic World Dino War Y chicos, seguimos con esta serie de videitos Que les gustó de cazando Solo que iba a seguir cazando Cazando a los chinitos Pero Ya salen con más cuidado Ya se esconden Entonces ahora Pues seguimos cazando los famosos Rizos Que no salieron los chetos 100% Pero ahí van Ahí se van a encontrar unas partidas Cazándoles Entonces ya sabes chicos Te gusta este jueguito en el canal Revienta el botón de me gusta Para que siga siendo de los principales Y ya saben Hay bastantes likes Les traemos más seguidito Este jueguito Si no es Ya saben Los fines de semana Es de este jueguito Muchas gracias a los que estén miembros del canal Por este jueguito Chicos Abajo tienen el botón de unirte Para que seas parte de los soldados Insanos Y sin más que decir Pues vamos a las destrazas De los Rusowskis Vamos para allá Bueno a ver Esta Hay Rusowskis Que ese sería también Nuestro siguiente Videito Chicos Así que también Como Como partidilla extra Te diría Yo pues Vamos a dejarle esta también No No aparecieron tanto Chinito Insano O sea de los De los De los que utilizan Bush hacks Y todas esas cosas Ahí lo aparecieron Normalitos Para segundo capítulo Pues está bien Está un poquito mezclado Vamos ahora a ver Yo te diría Que le ataco A este de acá No Me lo destrozaron Antes de que llegue Me lo destrozaron Antes de que llegue Chicos Cuidado Pues Soltemos A nuestra Tortuguita Insana Ya que veo Tortuguitas Por allá What the fuck Este también Tiene dorado Aquí va a ser peligroso Porque vamos a necesitar Muchos dinos Porque Para activar Las armas Ahorita que tengo Tres La voy a dejar Porque este viene Un simbiote A intentar comerme Mira Efectivamente No Mala idea Sacar dos Tortuguitas Al mismo tiempo Voy a sacar este Y yo le tengo Esta build Puesta Para cuando hay Bastantes Jugadores Pero ya no dejaron Nada Loco Y hay también Algún jugador Mira Este es real Este es el pequeñito O no sé No creo que sea Botcillo No No Si si es real Bueno ya De cuantas partidas Estamos Vemos que se nos va El sonido Si si es real Porque esta Como se mueve Es 100% real No No Pero estos No están tan fuertes O sea Nos hemos encontrado A varios Ya en estas partidillas Pero no hay No hay chetos No hay chetos Muchos Mira no Estos son Vinos Nuevos Pobre Si Dos partidas Que nos encontramos Así Nuevos Bueno Destrazado Igual Sin misericardia Aquí Y creo que Partidilla Ya es Chicas Is Bueno Chicos Hay Esas letras Me imagino que son De Rusowskis Así que vamos Vamos a tomarlo Como si fuera Un Rusowskis No Es de capturar Pero A ver ¿Cuál es? Es un Rex Ah no Pero ese no es ¿Dónde está el nombre? Este de aquí Es Ya saben Que como es El videito Exclusivo De esto Pues vamos a dedicarnos Uy Pero es Tiene de los dinos nuevos No puede ser Crea que era de los De los chetos Creía era de los chetos Muchachos Está aguantando Ah tal vez tiene entonces Potencia súper bajita Porque mira como aguanta Cayó al final Y no puede ser Coincidimos sacando Hasta en la misma base Coincidimos sacando Hasta en la misma base Que si yo sacaba Lo que sea por el lado De allá Pues Pues sirve más ¿No? Porque van a Me hacen falta Y también le van a hacer falta Pues Los cadáveres De los dinos Para ir activando Las armas Y todo ¿No? Acá hay varios Pero igual Ya tenemos capturado todo Tengo que No sé si cambiarme De vino Pero voy a ir acá Pobrecío Los dos tiros Y solo me bajó el escudo Y me quita el poder Esperemos que me deje comerme Aunque creo que ya está Como es de capturar Tenemos casi prácticamente Todo capturado Y al fin Desbloqueamos una Dos Listo Necesito Desbloquear las armas Brother Ah no Se comió Los dejó Gracias 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 Como si me estuviera Escuchando Que miedo Bueno Vamos a cazar A Wusowski A Wusowski Que se quede traumado Y se desnistirá En el juego Desnistálate el juego A Wusowski Tú también Por ser amigo De Wusowski Destrozado Vamos acá Y yo creo que ya sería Con eso partidito Ah no Mira Mira Bueno Este no es Pero este es Tenemos misiles Así que vamos Directo adelante Antes de que termine la partida Que recargue todo Que recargue todo Que recargue todo No se choca Ahí No Dejámoslo Destrozarlo Brother Pues Sí Chicos Y salió Salieron Los Wusowski Y Pero no No sé No creo que no están saliendo Los Los Fuertes Pero igual Que sepan que Estamos de casaría Creo que era ese Este de ahí Uy No puede ser Ahí está Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es arco Creo Oye Es también Es alos simbiote También Ah no Si es de los Parece que si es de los fuertes Luco Igual Destrozado Si 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 Tiene el halo Si Ahí viene No se Que vaya Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Creo que está Con Sniper Entonces no está tan cheto Si No está tan cheto Chicos Pero igual Hay que destrozarlo Que tenga miedo Si Está en el juego Vamos a Capturar Ah no Mira Pero también tiene Penta O sea Tan tan Nuevo No es Tampoco es tan Tan cheto Porque todavía juega Con el Sniper Pero bueno Vamos Como estamos ganando Vamos a enfocarnos En este Que nos dé igual A los otros Botcillos No estamos Con las armas Ni el dino Como para destrozarle A este Pero igual Vamos a enfocarnos En este Venenito Acá pensé Que no iba a salir Pero muy bien Ese venenito Está muy Muy bueno Y lo vamos A destrozar Destrozado Destrozado Y me voy A por acá Si no Los botcillos Me van a destrozar A mi Y con eso Creo que ya Tendríamos Todas las partidillas Con Rizowskis Chicos Espero que se hagan Tu juego Atendido Es muy importante Dejar siempre Tu me gusta Tu comentario Para que siga En este jueguito De los principales Del canal Muchas gracias A los que se hacen Miembros Por este jueguito Es increíble Y lo destrocé Adiós Chicos Nos vemos Chao Y link Por esta serie De estresando Bueno Ahora es cazando Con el anterior Cazamos chinitos Ahora cazamos Busowskis Nos vemos Chao Chau Chau Gracias por ver el video.